Hay guiones de Nehuito, Quique, Silva, Luis Silva, Roberto Carlos, Juan Camejo, o sea, tiene ahí... O sea, que se han unido un grupo de humoristas para trabajar en el guión de la Sinfonía... Tiene ideas ahí, tiene cosas de... aportes de mucho y la parte musical sí, o sea, el maestro... ...el espectáculo que se va a estar presentando durante este fin de semana en el Teatro Bayamo de la Ciudad Monumento Nacional. Ya están con nosotros Javier Millé, quien es el director de la Sinfónica de esta provincia, y Michel Pentón, artista... uno de los dos artistas humorísticos que está en cámara en este preciso momento y con el que vamos a tener la oportunidad de conversar. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Pentón, ¿cómo surge la idea esta de Sinfonía Condenada? No, bueno, esa es la idea... realmente es de Quique, que era un proyecto que él tenía, lleva ya más de 10 años, casi 12 años creo, por ahí, que lo tenía pensado y ya casi lo tenía escaleteado y de ahí para acá empezó a irlo armando. De hecho, tiene colaboración de Nehuito, director de Lobeja Negra, tiene también partes escritas, o sea, el guión es de Nehuito, Quique, Silva, Luis Silva, Roberto Carlos, Iván Camejo, o sea, tiene ahí... O sea, que se han unido un grupo de humoristas para trabajar en el guión de la Sinfonía Condenada. Tiene ideas ahí, tiene cosas de... aportes de mucho y la parte musical, sí, o sea, el maestro... Javier Mille. De quien te dije. De quien te dije, ¿eh? ¿Qué pasa en la Sinfonía Condenada? Porque pudiera llamar la atención una orquesta sinfónica trabajando con humoristas. Eso, pues, o más bien los humoristas trabajando con la orquesta sinfónica. Ah, sí. Que... ¿Qué es lo que pasa ahí? A ver, ahí pasa de todo. Sí. A ver, la idea principal del espectáculo va de una supuesta clase magistral, con concierto incluido, que va a dar un cierto personaje, que a la hora que empieza las cosas no salen como él las piensa, y así, y bueno, ya, de ahí no puedo decir más nada. Por ahí, por ahí el hilo del espectáculo. Sí, sí. Óyeme, y digamos, ¿cuánto aporta al espectáculo la Sinfónica, Javier? A ver, la Sinfónica viene siendo prácticamente parte esencial del espectáculo, porque, a ver, hasta este momento aquí en Cuba nunca se había hecho un espectáculo muéstico, musical sinfónico. Se han hecho conciertos humorísticos con Sinfónica, pero la peculiaridad de esta es que la orquesta es un actor más dentro del espectáculo. La orquesta está con toda su seriedad y con toda la... Sobriedad que lleva. Sobriedad que lleva. Pero, a su vez, la orquesta juega con el director, hace, actúa, hacen cosas... O sea, que los músicos dejan de ser solo músicos de la Sinfónica y se convierten en actores también. Exactamente. Mira qué interesante. ¿Quiénes integran hoy la Sinfónica de Granmana, Javier? A ver, la orquesta sigue estando integrada por... El núcleo es la orquesta de cámara, que sabes que es la orquesta que tenemos profesionalizada, así como otros músicos de diferentes formatos de la música de conciertos, se unen para armar la Sinfónica también la orquesta juvenil de la escuela, así como la mayoría de los estudiantes que tenemos en las otras provincias en nivel medio, que cada vez que se arma la orquesta sinfónica los llamamos para que no pierdan el vínculo y así ir creando lazos con ellos de manera que cuando se gradúen, vuelvan y bueno, y en algún momento, que no sabemos cuándo va a ser, podamos profesionalizar la orquesta para quitarle el cartelito de proyectos que tantos años ya llevamos con eso y todavía no hemos logrado. Michelle Pintón y Quique Quiñones, ¿solo ustedes dos como artistas humoristas, Pintón? Sí, como comediantes sí, pero hay otros actores, por ejemplo, vamos a tener ahí la participación de Alejandro, va a estar Damián, Damián es del Guiñón, va a estar Lisbeth Castillo, que es cantante, o sea, hay Fundicelli, hay como un núcleo de actores y cantantes que es con lo que se va a ir moviendo el espectáculo. Ahora, el eje es base de la Sinfónica porque realmente lo que van a ir a ver el público, lo que van a ir a ver es un concerto. Venga acá, ¿y cómo surge la idea entonces de venir a hacer este estreno aquí con la Sinfónica de Granma y con artistas de Granma? No, ya, yo sí, no te puedo responder eso, porque yo entré pegado. Y yo me colé. Te colaste ahí. Quique y yo nos... Esto es grabado, ¿no? No, no, es en vivo, tú sabes que es en vivo. Ay, me embarqué. Quique y yo nos conocimos en uno de los conciertos que hicimos con el maestro Frank Fernández. Sí. Entonces, él me habla del guión que estaba haciendo y bueno, tanto Quique como yo somos fanáticos del grupo humorístico argentino Le Lutie. Ajá. Y ya con eso dijimos, bueno, él me dijo, tengo este guión y yo le dije, bueno, la vas a hacer aquí con nosotros. Ya. Y yo lo empecé a atosigar con los videos que yo tengo de Le Lutie, con muchas cosas humorísticas que me gustan y ahí fue donde... Ese es el principio del cuento. El principio del cuento es bueno ese. Entonces, que es que Quique le dijo, no, mira, la idea es algo como la Lutie. Javier dijo, sí, lo voy a hacer. Y ya cuando le dieron el guión que toda la barbaridad que se va, Javier dijo, ay. Ya estaba enredado ya y no podía decirlo. Venga acá. ¿Pero tú te sabías la historia o no te la sabías? No, no. Yo no participé en la historia. No. Ya yo te digo, yo igual. A mí me dijeron, no, vamos a hacerlo el mundo. El que aguanta la pata como el que mata la vaca. No, no, no. ¿Tú estabas ahí embarcado ya? No, 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 no. Si yo ahí me voy a maquillar y la gente no va a saber ni qué sé yo. Ya lo saben, los televidentes de la revista Frecuencia 12, espectáculo humorístico musical. ¿Pudiera llamarlo así? Sí. Humorístico musical sinfónico. No está mal dicho eso. No. Técnicamente no está mal dicho. Ya. Humorístico musical sinfónico. La sinfonía atrapada, ¿no? Sinfonía condenada. Ah, condenada. Es un juego de palabras, ¿eh? Porque es sinfonía condenada o sinfonía con, de, nada. Condenada o hecha con, nada. Ah, ya, 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 ya. Va por ahí, con las dos manos. Yo lo entendía como con, de, nada. No, 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 es con, de, nada. No es junto. No, no es junto. Con, de, nada. Es una sinfonía que no tiene nada, entonces. Bueno, sí. Sí tiene. Hay que agradecer siempre a los que nos han ayudado. Porque también, mira, Robertico, el director de cultura nos ha apoyado también condicionalmente. Ridiel nos ha hecho mucho de soporte también. A David, que nos ha hecho todo el soporte audiovisual. Eduardo, que nos está cubriendo las espaldas junto con todos los técnicos del teatro. Sí, Eduardo. A Mario Lourdes, que ha hecho la producción aquí. A Mijail, el productor de... A Mijail y a María Lourdes, que son los que nos... Es un gran equipo. Sí, 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 sí. La gente del hotel que se han portado espectacular con nosotros. Viernes, sábado y domingo los espectáculos. Viernes, sábado y domingo. Viernes y sábado, ¿a qué hora? A las 9. A las 9 de la noche. Y el domingo, 5 de la tarde. A las 5 de la tarde. Ya lo saben. Sinfonía con, de, nada. Es así. No es junto. Con, de, nada. Este viernes y sábado a las 9 de la noche en el teatro Bayamo. El domingo a las 5 de la tarde. La Orquesta Sinfónica de Granma, Michel Pentón, Quique Quiñones y unos cuantos artistas invitados de esta provincia de Granma. Le invito porque es una oportunidad única el estreno de un espectáculo de este tipo primero en Cuba. ¿Eh? La entrada, ¿ah? La entrada, ¿cuánto vale? La entrada, 50 pesos. Ya se está vendiendo de... 40, 49,99. 49,99. 49,99. No es 50, no llega a 50. 49,99. 49,99. Ya. Gracias, Pentón. Gracias, Mijail. Así vamos despidiendo la revista Frecuencia 12 en la emisión de este día jueves. Volvemos mañana a 12 en punto en una revista que si se parece a alguien es a usted.